Yo me pongo así porque me gusta este perfil, entonces... Ah... Son lindas los dos perfiles, ¿vale? ¿Sí? Sí, tenés dos perfiles enviables. ¡Bien! 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 Te la tiré para ver si metías una vez en gol. ¿Y estuve bien? Y hoy, ni bien entraste, te dije que lindo que te queda marrón. Y me ignoraste. Por eso ahí ya revivo en el piquero. ¿No es que te digas, boludo? Gracias. Sí, gracias. Bueno, escuché, no sé. Tiempo récord, gente. Tiempo récord. Fue tres minutos de pura pasión y puro amor. No poder esperar más. Siempre doy lo mejor. Hoy lo rompí. Igual, hablando por el chiste... Fui a la habitación y esta vez a la mesita abierto, gente. ¡Otra vez, amigo! ¡Otra vez! ¡No aprendes más! ¡Fato, boludo! ¡No aprendes más! No sé por qué se le dio por abrir la cajita de la mesita de luz. Yo no lo permití. Fue lo primero que hizo, se lo juro por Dios, gente. Pero... Nada. Ya está. Yo... Tal vez... Tal vez...